Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Mis amores, hasta hace poco, Stevie Rayman estuvo sorprendiendo a todos, ya que si no sabían, la esposa de Ricky Montaner tiene talento para cantar. Y esto lo dejó demostrado a través de un video que compartió a través de su cuenta de Instagram, donde se encontraba junto a su esposo cantando el tema Llorar y Llorar. Escuchemos. Música 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 Gracias por ver el video.